Se escuchan esos aplausos, vamos a ver la gente linda de la nueva Concepción aplaudiendo Eso, así es la gente alegre Eso, 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 eso Y cómo se mata el gusano, convidados Eso, los reyes se estirpieron ahí matando el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así Eso, así se mata el gusano Y muere el gusano, muere Y esta rola está bien chingona ¡Continuamos con el machón!